Samsung, el gigante coreano, el mayor fabricante de smartphones en todo el mundo de los últimos años, en 2021, ha sido brutalmente superado por Xiaomi, que ahora está en el segundo lugar. Pero Samsung quiere volver al número uno, quiere ser el rey, y para ello ha reaccionado. Y ha reaccionado en el día de hoy. Han presentado su nuevo Samsung Galaxy A52s 5G, una versión mejorada del mejor Samsung de gama media y que tiene un objetivo. Ser el mejor teléfono, calidad-precio de toda la gama media, y así acabar con Xiaomi. Pero lo conseguirá, yo personalmente, lo veo difícil, pero tiene puntos muy buenos. Así que si queréis conocerlo todo del próximo Samsung que reviente el mercado, si es que lo consigue, ya sabes, quédate, porque empezamos. En realidad, esto no es tan nuevo, aun cuando Xiaomi era el tercero o el cuarto, y parecía que estaba muy lejos del primero, de Samsung, ya les tenía miedo. Y de hecho, tuvieron que reaccionar porque Xiaomi se los comía. ¿Recordáis en el 2019 los Samsung Galaxy A que salieron muy bien? Por ejemplo, Galaxy A50 fue de los teléfonos más vendidos en todo el mundo. O por ejemplo, los Galaxy M, smartphones mucho más parecidos a Xiaomi, teléfonos mucho más baratos, con un mejor calidad-precio que vendieron y bastante. Pero esto no fue suficiente, porque al final, si mirabas bien, los Galaxy A y los Galaxy M casi siempre eran más caros que Xiaomi. Y no eran mejores. Y a veces cuando eran igual de baratos, les quitaban características. Ponían pantallas HD y con pocos hercios, cámaras antiguas o procesadores muy malos. Y se demostró, Xiaomi se los comió. Pero esto parece haber acabado. Samsung por fin reaccionó, ha despertado y ha preparado un telefonazo. Te lo verás, el Galaxy A52s 5G, es que no le falta de nada. Y creo que la mejor muestra de esto es el primer punto, el apartado del hardware interno. Por primera vez, creo que en la historia de Samsung en la gama media, montamos lo último de lo último de Qualcomm. Esta vez de la gama media. Hablamos del Snapdragon 778G 5G. Un procesador que está realmente bien, que es de última generación, que nació en el año 2021. Y que, la verdad, está muy balanceado. Encontramos tanto buena potencia, como optimización, como también las mejores tecnologías. Y en la escala de Qualcomm está entre el Snapdragon 860 y el 870. Donde tenemos algo más de potencia que en el 860, pero algo menos que el 70. A la vez que mejores tecnologías, esas características que tenemos de mejor vídeo, mejor cámara, más optimizado. Pues está aquí en el 778 y no el 870. Y después consume mucha menos batería. En torno al 20%. Lo cual puede ser hasta una o dos horas más de pantalla, depende del uso. Lo cual está realmente bien. Por lo que es verdad que sí, para jugar el mejor potencia bruta es el 870. Pero para todo lo demás, en cuanto al paquete completo, el 778 es el más equilibrado y es algo más barato. Lo cual, pues ya te digo, puedes elegir que prefieres una cosa o la otra. Para todo lo demás yo creo que este está muy bien. Que un Samsung de gama media, con este precio, no monte un Qualcomm de hace un par de años que no esté muy allá. O no monte un Exynos que es mucho peor. Que monte un Qualcomm de este año con la última tecnología. Es que creo que nunca antes se ha visto. Y demuestra que por fin Samsung lo hace bien. De verdad sabe lo que importa y se tomó en serio este smartphone. Va a por la guerra. Va a por Xiaomi. Y el tema es que memoria también lo hace muy bien. La versión mínima va a contar con 6 GB de RAM. Pero la superior llega a los 8. Con tecnología LPDDR4X. La típica por este precio que hace un buen trabajo. Así que perfecto. También lo es en el apartado del hardware interno. Que está entre los 128, la versión más básica. Y los 256 GB de memoria interna. La versión algo más cara, la más premium. Además con tecnologías UFS 3.1. Lo cual bien lo hace como todos. Lo que te esperas, lo mejor que te esperas. En un teléfono que te hará que ser el mejor grama media. Pero, ¿sabes lo que igual no te esperabas? La expansión por SD. Creo que nadie hace esto por estos precios y con este hardware. Con solo una tarjeta de ¿cuánto? 20, 15, 50 euros. Podrás expandir la memoria hasta el terabyte. Sí, hasta los 1000 GB. Con una tarjeta. Algo que mucha gente pide. Que es muy importante. Que es baratísimo. Y aquí lo tenemos. Samsung, gracias. Esto te hace casi único en el mercado. Y es un punto extra que a mí me ha gustado. Y me ha gustado mucho. El tema es que, sí. Además como te dije. Que el hardware está bien. Porque, oye, Qualcomm y One UI se llevan bien. No tanto como Exynos. Así que se llevan bien. Eso pues está bastante correcto. Pero un teléfono no es nada sin un buen software. Tanto que rienda bien como que tenga soporte. Y esto me encanta de este Samsung. Creo que es el único teléfono. El único del mercado. De la gama media. Que te ofrece 3 años de soporte. 3 años. Por lo que este Samsung parte de Android 11. Debería llegar al 12. Pero bueno. Android 11 llegará al 12. Llegará al 13. Llegará al 14. No sé yo si los teléfonos de esos precios se pueden ni acercar. Si te compras un Xiaomi. Tendrás un año. Como mucho, 2. Si te compras un OnePlus Nord 2. Que es bestial en software. Tendrás 2 años. Este 3. 3. Y eso me encanta. Un teléfono que puede vivir durante tiempo. Sin que le falte de nada. Al igual que tampoco le falta de nada. En el apartado de la pantalla. Esto es lo mejor que Samsung puede darte por estos precios. Donde tenemos un panel de 6,5 pulgadas. Resolución Full HD+. Y aquí está el tema. La tecnología es AMOLED. Y a 120 Hz. Lo cual dirás. ¿Y qué pasa? Todos lo hacen. OnePlus. Realme. Oppo. Xiaomi. Samsung es dueña de estas pantallas. ¿Cómo no va a hacerlo? Pues sí. Lo hace. Me alegro. Tienes un pantallón muy bueno. Como todos los demás. Pero es que hace. Ni un año. Meses. Tenías. O una pantalla HD. Y no Full HD. O la tenías IPS. O tenías. Nada más que 60 Hz. Como mucho. 90. Esta vez. Todo. Full HD. AMOLED. 120. Una vez más. Me demuestra que Samsung. Aquí. Esta vez. Lo tiene todo. Que lo de antes. No tiene sentido. Era horrible. Eres Samsung. El mejor fregante de pantallas. ¿Por qué? HD. ¿Por qué? 60 Hz o IPS. ¿Por qué lo haces? Aquí no. Aquí está todo. Bien. Samsung. Bien. No eras mejor. Pero estás igualando a los mejores. Y eso me gusta mucho. Al igual que el apartado de las cámaras. Que pintan realmente bien. No hay que saber que en Samsung. Siempre las cámaras. Son pues. De lo mejor. Donde encontramos. Como veis. 4. La principal. Es un sensor de 64 megapíxeles. Con un focal 1.8. Un sensor que ya se ha probado en bastantes teléfonos. Con resultados realmente buenos. No son los mejores del mundo. Pero son de los más correctos y completos de la gama media. Además de que Samsung en vídeo es para mí. El mejor que lo hace. Y ese punto está muy pero que muy bien. Le acompaña una cámara gran angular de 12 megapíxeles. Y dos sensores accesorios. Ambos con 5 megapíxeles. Uno de ellos para fotografías con modo bokeh. Modo desenfoque o modo retrato. Y el último para fotografías con modo muy cercano. Un enfoque muy pequeño. O lo que sería también el modo macro. Cámaras que están ahí por cumplir. Pero que la principal gran angular. Si lo comparas con los rivales. De Realme. De OnePlus. O de Xiaomi. No lo hacen tan bien. Así que este punto puede ser. De los mejores de su precio. Y eso como digo. Importa ya. No olvides la cámara es buena. Y eso me mola. Y más aún cuando el vídeo de Samsung es de los mejores. Ese punto está muy pero que muy bien. Ya perdemos ahora. En el nivel de la batería. Un punto donde Samsung. Para mí al menos suele sufrir bastante. Al menos cuando lleva Exynos. Cuando lleva Qualcomm. Lo hace mucho mejor. Y esta vez con 4500 mAh. Se equiparan todos sus rivales. El Realme GT. O el Master Edition. El OnePlus Nord 2. O el Poco F3. Montan la misma batería. Lo cual pues oye. No está nada pero que nada mal. Donde sí que está algo por detrás. Es en la carga rápida. Son únicamente 25 vatios. Que sí. En comparación a los teléfonos algo más antiguos. O hace un par de meses. De Xiaomi con 33 vatios. Pues es un poco por debajo. Es peor pero bueno tampoco tanto. Pero si lo comparas a los próximos Xiaomi. Los Poco GT. Que van a tener 67 vatios. Estás muy por detrás. Y entre los 65 de Realme. O de OnePlus. Pues este es posiblemente el peor punto. Aún así. Pues por lo menos tenemos carga rápida. Y habrá que ver si el cargador está en la caja. Esperemos que sí. Por lo demás. El diseño es pues lo que te esperas en Samsung. Si su gama alta. El S21 es de plástico. Pues esta gama media. Que se parece mucho por cierto. También es de plástico. Encontramos una parte delantera. Con pocos marcos. Agujero en pantalla. En la zona central superior. Y pantalla completamente plana. En la parte de atrás. Cobertura de plástico. En diferentes colores llamativos. Cierto. Y además con bastantes cámaras. Esas cuatro sensores. Más el flash. En la parte de atrás. Con lo bueno. El extra de expansión por SD. Que poca gente lo hace. Y para mí. Lo único. No hay nadie. Nadie. Que haga esto. Por este precio. Y es contar. Con protección. Frente agua y polvo. IP67. En este punto Samsung. Me has gustado bastante. No me verás aquí. Loco como con Xiaomi. OnePlus o Realme. Que son telefonazos. A precio bestial. Pero creo que este es. El mejor Samsung. De la historia. En la gama media. Jamás ha habido un Samsung. Con un hardware tan actual. Una pantalla a la altura. Unas buenas cámaras. Y además. Un componente correcto. Tan bien hecho. Como es la protección fenotiva y polvo. El diseño. La exposición por SD. Un teléfono tan completo. Si lo comparas al Poco F3. Para mí el rey de estos precios. Vas a tener menos potencia. Sí. Porque el 870 es mucho más potente. Cierto. Pero este gasta menos batería. Y aún así. Es potente. Y es mejor con la fotografía incluso. Y en el vídeo. Así que eso está muy muy bien. Vas a tener mejor cámara. Vas a tener una pantalla igual. Una batería correcta. Tres años actualizando. Y encima. IP68. Son puntos extras. Muy buenos. Pero muy muy buenos. En comparación al OnePlus Nord 2. Pues en potencia está. Un paso por debajo. Un pasito solo. Tampoco tanto. Pero bueno. Algo está ahí. En software. Pues. Es tu gusto. Me gusta más Oxygen OS. Pero bueno. Me va muy muy bien. Y actualiza tres años. La cámara va a ser. La pantalla. Perdón. Va a ser mejor. Porque va a ser más a 120 Hz. Y la cámara puede que esté al nivel. O un poquito por debajo. Pero va a estar bastante bien. Y con el Realme GT. Es mucho más potente el Realme. Mucho más. Pero se acabó. La cámara es algo peor. La batería sí que agrada más rápido. Es cierto. Pero va a estarse más rápido también. Y se va a calentar más. Porque el 888 es bastante caliente. Así que. Tiene puntos. Tiene argumentos. Y. ¿Cuánto cuestan esos teléfonos? Pues. El Poco F3 es el más loco de todos. Cuesta. 300 a 350 euros. El OnePlus Nord 2. 380 a 400 euros. Y el Realme GT. Casi igual. 350 a 400 euros. ¿Sabes cuánto cuesta el Galaxy A52s 5G? Bien. 400. 449 euros. Aunque de promoción los primeros días. Si llevas un teléfono antiguo. El que sea. Creo que aunque esté roto te sirve. Te descuentan. Sea el que sea. 50 euros. Y se queda ya en 409. Pues a ver. No es el más barato. No es el mejor. En cuanto a potencia precio. Pero si miras el hardware. Que es actual y es bueno. Si miras las cámaras. Si miras la pantalla. La batería. Si miras que tiene protección frente a agua y polvo. Y que actualiza durante 3 años. Con el soporte de Samsung. Que en muchos países. Xiaomi llega mucho más cara. OnePlus mucho más cara. Y Realme mucho más cara. Pues hace que este Samsung. Creo que queda lejos. No va a desbancar a Xiaomi. Ni de lejos. No va a acercarse siquiera. Pero ya es un paso más. Ya lo ha hecho mucho mejor. Creo que si por este precio montara el 870. Sería ya vestir un teléfono increíble. Pero por este precio. Y más aún cuando Samsung baja de precio. Rapidísimo. Mucho antes que Samsung. Que Samsung. Es decir. Que Xiaomi. Que OnePlus o Realme. En un mes. Puede estar al precio. Del OnePlus Nord. Del Realme GT. Y acercándose. Al Poco F3. Por lo que yo. De lanzamiento no lo compraría. Pero este. Samsung Galaxy A52s. 5G. En un mes. O dos meses. Para final de año. Para navidades. Lo pido para que me lo regalen. Papá Noel. Pues. No es para nada. Mala compra. Más aún. Cuando va a salir ahora. El Xiaomi Mi 11T. O mejor dicho. El Xiaomi 11T. Sin el Mi. Por un precio mucho más elevado. Pues este. Tiene sentido. Así que. Lo estoy pensando. Hablo un poquito con dudas. Pero creo que este Samsung. Es el paso. Es la guerra a Xiaomi. Que no le han ganado. Pero ganarle al mejor. Es complicado. Pero. Si siguen así. Venden. Lo hacen bien. Y aprovechan los bugs. De Xiaomi. Que les ha ido un poquito mal últimamente. Y ellos mejoran el software. Y en un mes. Bajan de precio. Creo que Samsung. Puede. No hacer daño a Xiaomi. Porque Xiaomi se ha ganado. Pero. Acercarse. Vender otra vez. Más. A ser. No sé. Unos mayores rivales. Yo creo que sí. Que les puede venir. Y que este Samsung Galaxy A52s 5G. Es el futuro. Y imagínate. La alternativa. En la familia M. Que va a ser más barata. Creo que va a ser un punto. Mucho más interesante. Y la guerra. Samsung. Xiaomi. Acaba de comenzar. Para ser el rey. El número. Y ahora. Después de ver todo esto. Te pregunto. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías antes que un Xiaomi? Un Redmi. Un Pocophone. Un Realme. O un OnePlus. O crees que no es el futuro. Y que Samsung va cada vez a peor. Y Realme por ejemplo. Lo superará. Sea como sea. Coméntame. Que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo. Muchas gracias. Eres único. O única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube. Menos del 10% de las personas que entran en un vídeo. Se quedan hasta el final. Y no de mi canal. De cualquier canal del mundo. Por lo que. Eres único. O única. Y lo eres de verdad. Y te digo. Que sin gente como tú. TecnoFone Pro. No sería nada. Gracias. De corazón. Por llegar hasta el final. Gracias. De corazón. Por tanto. Apoyo. Gracias. De corazón. Por ser único. O única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras. Te voy a hacer dos regalos. El primero es literalmente uno. Y no uno cualquiera. Te regalo una tablet. La mejor de Xiaomi. La Mi Pad 5. Te dejo vídeo por aquí para ver cómo conseguirla. Creo que te puede tocar. Y tienes posibilidad de llevártela gratis. Y si lo haces estarás muy contento. Yo no me lo perdería. Así que. Ve a verlo por aquí arriba. Pero mi segundo regalo. Lo he elegido. El algoritmo todopoderoso de YouTube. Para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace. Te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídate. Adiós.